Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Hola, hola mis hermanos. Bendiciones para todos. El día de hoy quiero hacer un video de una noticia que me parece bastante grave. Esta acusación que le están haciendo al cantante puertorriqueño Ricky Martin. Ok, de hecho, pues hace días había sido acusado de violencia doméstica por parte de un sobrino. Ok, pero este sobrino fue más allá y de hecho lo está denunciando o ya lo denunció, mejor dicho, por haber sostenido una relación sentimental y sexual con él. Ok, y ya sabemos cómo se llama esta situación de incesto entre, pues, obviamente en este momento su tío con el sobrino. Ahora, yo acá voy a ser muy responsable porque hoy en día cualquier noticia o cualquier cosa que sale a través de las redes sociales ya de una vez lo damos por cierto. Ok, de hecho, acaba de pasar recientemente el juicio de Johnny Depp con su ex esposa, donde esta lo había acusado de muchísimas cosas y pues luego se comprobó que la gran mayoría de ellas eran falsas y toda la sociedad, inclusive los estudios de cine, le cerraron las puertas y lo condenaron. Ok, ahora yo le voy a dar la presunción de la inocencia a Ricky Martin. Ok, no voy a decir si es verdad lo que dice el sobrino, que es muy grave o si es una invención del sobrino. Esto luego lo va a determinar las autoridades. Ahora, ¿por qué yo hago este video? Porque estamos viviendo en una doble moral, precisamente de grupos LGTB, de grupos de feministas, que cuando le conviene una noticia, esa noticia, entonces ellas si salen de defensores de las mujeres o de defensores de los derechos de los niños y adolescentes, de las igualdades. O toman a figuras, como en este caso Ricky Martin, como trofeos o como representantes de sus movimientos. Ok, de hecho, en muchas oportunidades hemos visto como Ricky Martin ha salido a favor de todos estos movimientos y lo colocan como un ícono o como un gran referente. En muchas oportunidades, el mismo Ricky Martin ha hecho declaraciones terribles, blasfemas en contra de la Virgen María, en contra de Jesucristo, en contra de la Iglesia. Y estos grupos lo aplauden y toman esas declaraciones como suyas. Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo este video? Porque con esta noticia de la acusación grave que le están haciendo al cantante puertorriqueño Ricky Martin, no han dicho absolutamente nada. Ok, y ojo, así debería ser, porque si no tenemos todavía una sentencia, no podemos ponernos a hablar y decir lo que a nosotros nos parece. Ahora, lo que me parece extraño es que en otras oportunidades sí hablan, pero en este caso, como es un abanderado, como es un ícono de esos grupos, se quedan completamente callados. Ni siquiera dicen, wow, voy a dar esta noticia, voy a hablar, voy a investigar de qué se trata o solamente publicar la noticia y decir, pues vamos a estar pendiente del desenlace de esta historia. Pero no hacen absolutamente nada, no hacen absolutamente nada. Entonces acá vemos la doble moral y esto se va más allá de Ricky Martin y de estos grupos, como les comenté, feminista, LGTB, izquierdista, progresista. Esto es un mismo todo, todo es exactamente lo mismo, van hacia el mismo lugar, es la misma gente, es la misma, es el mismo grupo que está informando o desinformando o queriéndonos imponer cosas. Porque lo vemos, por ejemplo, en la política, por ejemplo, acá en Colombia, por decirles algo, de repente en una marcha que era convocada por todos estos grupos progresistas, salía herido algún miembro de ellos, o inclusive, pues tristemente perdía la vida, estas personas hacían marchas multitudinarias, convertían a estas personas en mártires, pues inclusive muchos de ellos, pues inclusive luego demostrándose que no eran tan buenas personas, pero pues obviamente nadie merece perder la vida de forma violenta, pero pues estas personas, como les digo, como esto, ese tipo de muerte, si le podían sacar algún provecho político, estas personas hacían todos estos revuelos, ¿ok? Por ejemplo, aquí en Colombia, tristemente, se da mucho también el asesinato de líderes sociales, y cuando estos líderes sociales son afines a esos partidos o a estos grupos, nuevamente en este país se asesinan y los líderes sociales y arman todas estas cosas, ¿ok? Que ciertamente deberían hacer, porque como les digo, pues hay que reclamar cuando hay un abuso de autoridad, pero cuando ocurre lo contrario, queridos hermanos, se callan la boca y no dicen nada. Recientemente, ahorita en las elecciones de acá de Colombia, no recuerdo el nombre, un líder indígena que abiertamente se declaró en contra del candidato que ganó Petro, ¿verdad? Y en la zona donde él estaba, es una zona controlada por guerrilleros afines a este señor Petro, y este señor dijo que había sido amenazado este líder social, inclusive lo llegó a decir, si me pasa algo es culpa de Petro, y tristemente, ojo, no estoy diciendo que Petro sea el causante ni el que cometió el crimen, pero esta persona fue asesinada tristemente, y todos estos grupos, todos estos periodistas, todos estos actores, todo este grupo, que cuando ocurre lo contrario, con algún líder de su tendencia, que sí le pueden sacar provecho, y se rasgan las vestiduras, en este caso de este líder social, no dijeron nada, se quedaron callados. Entonces aquí donde vemos, como tristemente, utilizan a todas estas personas como marionetas, cuando les conviene, hablan, cuando no les conviene, no hablan. Y así está ocurriendo hoy en día, con Ricky Martin. Cuando les conviene, es el héroe, es el gran representante de la comunidad LGTB, es el antiiglesia, bravo Ricky Martin, y lo aplauden. Ah, ahora como Ricky Martin está siendo acusado gravemente, entonces estas personas callan. Ahí no es un abusador, ahí no hay todas estas cosas, frases que estas personas utilizan. Entonces aquí es donde vemos la doble moral. Y si tú eres una persona, si este video te llega por casualidad, que formas parte de todos estos grupos, ¿sabes qué? Y te lo digo de corazón, te están utilizando como una marioneta. Cuando no les sirven, te desechan. Así de sencillo. Entonces yo los invito a todas estas personas a que desistan de todos estos grupos y tengan un encuentro real con Jesucristo, que es el único que les va a llenar su vida y les va a llenar ese vacío de querer protagonizar y de querer ir en contra de todos y de violentar todo. Eso se llama falta de Dios. Cuando tú encuentres a Dios y cuando tú tengas a Dios en tu corazón, vas a ver que nada de todos esos sentimientos se van a borrar. Y aquí en este canal y en otros canales cristianos, católicos, vas a conocer y vas a ver testimonios de personas que eran pro abortos y hoy en día son personas a favor de la vida, de mujeres que pertenecían a estos grupos feministas con las cabezas rapadas, pintadas, pues nada, inclusive descuidando su imagen y su higiene personal. Y luego estas personas fueron abrazadas por grupos pro vida, cristianos y hoy en día son mujeres llenas de amor y en contra de esto. Eso se trata todo, falta de amor y falta de Dios. Y yo te invito, si tú eres una de estas personas que forma parte de estos grupos, te invito a que busques de Dios y te aseguro que va a llenar ese corazón que sientes tan vacío y triste y te lo va a llenar con alegría. Así que no te dejes manipular. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.